Una de las principales plagas que tiene el cultivo del maíz es el gusano cogollero o spodoptera frugiperda. Es una plaga clave del cultivo y provoca daños desde la emergencia del mismo, actuando como cortadora, luego como defoliadora, barrenadora, como cogollera que es su principal daño, hasta incluso ocasionando daño en las espigas cuando se alimenta de los granos. Siempre los cultivos o los maíces de segunda son los más afectados ya que aumenta la población de la plaga, pero en las últimas campañas se está viendo un daño muy pronunciado en maíces sembrados tempranamente o maíces de primera inclusivo. Las pérdidas pueden alcanzar hasta un 30% del rendimiento del maíz si es que no se la controla. Dentro de las medidas para control justamente, una de las alternativas más utilizadas hoy en el país es el empleo o siembra de materiales de maíces genéticamente modificados que tienen maíces BT que controlan a distintas plagas. Dentro de estos hay algunos que son objetivos de esta plaga que la controlan. Otra de las prácticas importantes para el control de esta plaga es el monitoreo de la misma, el cual debe realizarse desde la emergencia del cultivo semanalmente y cuando empieza a notarse o a verse los primeros síntomas tiene que aumentarse la frecuencia a 5 días en esta zona debido a que por las altas temperaturas la plaga crece y se desarrolla muy rápidamente. Siempre recurrir al asesor, digamos, de lotes o si el productor encuentra daño recurrir a un ingeniero agrónomo para ver qué medidas se pueden tomar y en el caso de maíces BT que tengan daño, que superen a este umbral, es importante comunicarse con alguna agencia de extensión de INTA, alguna experimental, debido a que se están realizando evaluaciones para ver cuál es la eficacia de la tecnología hoy en día porque se están detectando fallas de distintas consideraciones.